La declaración de la UNESCO, que es la que consagra precisamente el 24 de enero como Día Internacional de la Educación, asocia esa declaración con la promoción del desarrollo, la paz y un proceso de inclusión social creciente. Creo que eso es esencial. Pero yo abriría un poco más el concepto y pienso la educación como un proceso que en realidad es el proceso de desarrollo de cada uno de nosotros a lo largo de toda la vida. La educación empieza cuando nacés y termina cuando te morís. En todo ese periodo de tiempo hay posibilidad de educación. Es decir, hay posibilidades de desarrollo personal pleno, cada uno según sus propias capacidades. Esto es la educación. Ahora, la educación no es un proceso individual, es un proceso colectivo. Porque el desarrollo de las personas, reitero, conforme a la capacidad de cada uno, a ese modo original que cada uno tiene de ser, se da en un contexto social, somos seres sociales. O sea que la educación tiene que apuntar también, esencialmente, a ser un proceso de socialización, de construcción de una sociedad más justa. En este caso, insistimos, mucho más inclusiva, donde nadie quede fuera. Entonces, creo que hoy, además, la educación es uno de los problemas o de las cuestiones principales en la agenda de los gobiernos. Debe ser, bueno, yo porque soy educador, alguien puede pensar, bueno, subraya esto porque es parte de su trabajo, de su profesión. En parte sí, pero creo profundamente que, si es esto que te decía al principio, si es el proceso de desarrollo personal de cada uno, en el contexto de una comunidad, no hay manera, es central en la vida de los estados. Pensaba que cada vez que pasan cosas en la comunidad, siempre se le imputa la educación. Pasa alguna cosa, es un problema educativo. Se suele decir, no cuidamos las cosas en el espacio público. Aparecen como pésimas costumbres. Es un problema educativo. En los días que corren, incluso estamos asistiendo a algunas noticias ocurridas, donde varios jóvenes, en una actitud insólita y por demás repudiable, matan a otro. Y jóvenes que practicaban un deporte, mataron a otro. Y yo escuchaba en estos días que hay un problema de la educación, de la sociedad. Bueno, sin quedarnos en ese hecho sobre el cual prefiero no expedirme en este punto, es cierto que la educación es un proceso en el cual las personas aprendemos a ejercer la libertad responsablemente. Este es el tema. La educación es educación, si es educación para la libertad. Pero no para el uso de la libertad como un bien que no tiene límite, sino precisamente como un bien esencial que yo ejercito responsablemente y sí sé cuál es el límite que tiene. Porque enfrente tengo otro que le está ejerciendo también igual que yo, y otro, y otro, y otro, y otro. Vuelvo a una frase que decía antes y es que la educación no es un proceso individual. ¿Cuál es el rol del educador en este proceso? La educación no es un proceso individual, insisto, es un proceso siempre colectivo. La prueba es que uno nace en el ser uno de la familia, constituida del modo en que esté cada familia, y uno se va vinculándose con el mundo a partir de ese primer núcleo educativo que es la familia. Y luego es la escuela, y es el club, es el credo al que cada uno asiste o no, son las ONG, en fin. Educativas son todas las instancias de la vida de la gente. Pero efectivamente en el ámbito de la escuela, cuando digo escuela digo incluida la universidad, hay un proceso muy fuerte que es lo que llamamos la educación sistemática o formal. Que es la educación ya más vinculada con lo instruccional. Aprendemos lengua, matemática, historia, derecho, economía, etc. Y ese proceso está sujeto a un cierto método y a un cierto rigor. La palabra parece un poco antipática, pero es un método, un cierto rigor a una cierta prescripción, digamos. ¿Qué rol juega el educador en ese proceso? El educador en realidad es básicamente un habilitador. No es nunca un, no debí usar la palabra, pero no es un bajador de línea. Un educador propone, hace propuestas, orienta, pero no está su vocación y su rol definido en imponer lo que él cree que debe ser.